Para mí es un privilegio, es un honor que la afición haya decidido darme este premio, porque después de un inicio de año muy complicado, donde por problemas de lesiones no pude hacer ni la pretemporada con el primer equipo, este premio a día de hoy sería impensable y después de mucho tiempo de trabajo lo he conseguido, así que es increíble. Soy bastante casero, no tengo ningún sitio en concreto. Los días antes de partido, el día antes por ejemplo, sí que me gusta pasarlo en casa viendo alguna película, alguna serie, no tengo ningún sitio así en especial. Me gusta que es una afición muy comprometida siempre, es una afición que vive mucho el fútbol, que nos motiva a trabajar más día a día y eso me gusta, que sea una afición pues eso, que sí, que lo vive, que si las cosas no van bien, pues no les gusta, reaccionan ante ello y eso siempre es bueno porque nos hace estar más metidos en la competición. Hay de todo, hay jugadores que igual no lo necesitan tanto. Yo en mi caso sí es algo que me gusta mucho cuidar, que creo que puede marcar la diferencia de aguantar hasta el minuto 75, hasta el minuto 90 y yo esas cosas pues sí que las intento cuidar mucho. Me gusta entrar siempre con el pie derecho, pero no por ningún motivo en especial, simplemente coincide así y me gusta, ya se me metió en la cabeza y lo hago tres partidos. Pues si me tengo que quedar con uno, me quedo con Xavi Hernández, yo creo que soy bastante admirador suyo, o sea, soy bastante friki de Xavi, yo creo que no me falta por ver ningún vídeo de él. Bueno, pues me gustaría agradecer a las personas que han decidido que merezco este premio y por otro lado también a los compañeros porque el fútbol es un deporte de equipo y al final sin el resto de compañeros esto no sería posible. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.